La pelota la domina el Audax en terreno propio, carga el equipo itálico, ahí está para hacer el fútbol, el pase para Gavadiel García La pelota la lucha y la porfía, Sabine para el área, entró, ahí está Gavadiel, quiere penetrar en la zona caliente Toca por la derecha, Brian Carrasco, el centro de la de suelo, sale el gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Audax! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Audax italianos! ¡Sebastián pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red! Mató, 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 enorme jugar al equipo de Audax italiana Gavadiel García toca para Brian Carrasco, la meta en planaria Aparece Sebastián Saez, la pelota dentro del arco Puntazo con derecha, nada que hacer Robos para el equipo de Audax italiana Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató Diez minutos de la etapa inicial del partido acá en el Bicentenario Uno para Audax italiana, cero para Colo Colo Sebastián Saez, autor de la conquista Gol de Befein Nova Cuarto de Saez Sí, ahora parece que se viene el penal, señoras y señores Dos actores para una escena todo esto en arco El arco sur del estadio Bicentenario Está Sebastián Saez y el Eduardo Lobos Dos, once metros, doce pasos Está, 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 está Gol Gol Del Audax Gol Gol De Audax italiano Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató Sebastián Saez abajo Diecinueve minutos de la etapa inicial del partido acá en Bicentenario, señoras y señores Dos para Audax italiano Cero para Colo Colo Pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató Le pega seco abajo Le pega seco abajo Saez Cuando aparecía Eduardo Lobos No llega Eduardo Lobos La pelota dentro del arco Y a cobrar nomás para el equipo de Audax italiano Audax italiano dos Colo Colo cero acaba de convertir de penal Sebastián Saez Diecinueve del primer tiempo Gol de Befein Nova Capricio Arias tocó largo para Saez Ahí está Saez, sale el portero, le pegó Saez Gol de enboquillada Gol de Audax, no lo quiero decir, no lo quiero decir Gol 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 de Audax italiano Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató el verdugo Mató Sebastián Saez, señoras y señores Pase largo de... El jugador Laucha Arias La tira larga Sale el portero Eduardo Lobos Se van los dos con la bola No puede Lobos Le queda para que aparezca Saez con pierna zurda Le pega sobre un rincón y la pelota dentro del arco y a cobrar Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Señoras y señores Pongan atención amigos de Alegre Libre en Cooperativa Tres para Audax italiano Cero para Colo Colo Otra vez el verdugo Sebastián Saez para el equipo del Audax Gol de Bezeynovo Sexto de Saez Está para Colo Colo, Sánchez mirando la bola ¡Está! 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 ¡ etapa, de la etapa inicial del partido señoras y señores, mediante lanzamiento de final, descuenta Gonzalo Fierro para Colo Colo final del primer tiempo, se le baja la cortina los primeros 45 minutos, 2 de descuento de un árbitro, a los 47 a los 47, descuenta Colo Colo, señoras y señores, lo vivimos al aire libre en cooperativa, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red mató, mató, mató Gonzalo Fierro final de la primera etapa, señoras y señores Audax Italiano 3 Colo Colo 1, Gonzalo Fierro descontó, mediante lanzamiento penal